Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Samuel Hernández. Estamos iniciando esta cuarta sesión, este cuarto espacio abierto para la segunda semana del módulo 9. Así es que comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se vayan integrando a la sesión. Sean bienvenidos y si tienen alguna duda o pregunta, vayan dejándola aquí en el chat o en el mensajero. Así es que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para presentarles lo que tengo preparado en esta sesión. Y, pues bueno, aquí es importante ver o entender que estamos viendo, bueno, primero el orden de la sesión es darle la bienvenida a esta cuarta sesión. Vamos a ver el día de hoy los contenidos de la semana 2, que es la unidad 2 de la Independencia a la Revolución Mexicana. El objetivo de esta unidad es comprender los sucesos que dieron génesis al Estado Mexicano contemporáneo a partir del conocimiento de la lucha de independencia, así como los retos enfrentados como país independiente y los distintos proyectos de nación que ayudaron a formar la identidad nacional. También vamos a revisar las actividades integradoras, formativas, el foro Aprendiendo de Semana 2 y cerramos esta sesión con dudas y preguntas. No se les olvide que hay que encuadrar este espacio como un espacio de aprendizaje para el aprendizaje de prepa en línea enfocado en el módulo 9, Semana 2. No es una generación de contenido para YouTube, sino que es un espacio que se abre para resolver dudas y preguntas. Y, por consiguiente, es un espacio en el que pedimos respeto para todos los que estamos participando en esta sesión. Respetar las opiniones, respetar las aportaciones, respetar la interacción dentro de este espacio. Bien, el objetivo para ubicarnos y contextualizar de manera general, el módulo es analizar los principales acontecimientos de la historia de México, desde las culturas prehispánicas, la conquista y el virreinato, hasta la formación del Estado-Nación, a través de los distintos proyectos que contribuyeron al establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas y culturales del México contemporáneo, así como la conformidad, conformación de la identidad nacional. Ya les he recordado que en este espacio, en este, estos van a ser los principales módulos que vamos a ver dentro de todo el módulo. Entonces, la primera semana vimos las raíces del México prehispánico, que es la cultura prehispánica, la conquista y la época colonial. Entonces, la conquista se da en 1521, o sea, se consuma en 1521, y con ello inicia la época colonial que culmina en 1821, tres siglos más o menos. Y comenzamos el siglo XIX, en esta semana que vamos a ver los grandes acontecimientos que vieron surgir a la nación, como es la independencia de México, la lucha ante las intervenciones extranjeras, la lucha interior entre liberales y conservadores, la restauración de la república por medio de una lucha, el porfiriato, y la revolución. La siguiente semana, la próxima semana, que comienza el lunes, vamos a ver el siglo XX y siglo XXI. Así es que comenzamos con la época post-revolucionaria, y continuamos con los acontecimientos, los procesos económicos y de institucionalización, que forjaron y que... conocemos o dan cuenta, o es fruto de lo tal cual lo que conocemos en el país. Así es que, pues bueno, comenzamos con la España. ¿Cómo estaba España al finalizar el siglo... Al comenzar el siglo XIX, finalizar el siglo XVIII? Pues bueno, en España hay una ausencia de gobierno, una coyuntura de Napoleón conquista España, o invade España, y entonces en esta coyuntura se da este proceso emancipador. El entreir y venir de España a América, las noticias. Esto es, de alguna manera, las cuestiones externas o internacionales. También la ilustración dio pie a que se generaran nuevas ideologías. Estados Unidos también ya es un país independiente, y entonces está creando una serie de alianzas, y también está creando expandirse territorialmente. Entonces, bueno, este contexto va a dar pie a la independencia de México, que inicia en 1810 y culmina en 1821. Entonces, vamos a ver causas internas y externas a la independencia, y que la independencia ya es un momento en el que, pues vamos a ver, son cuatro, cuatro momentos importantes. El inicio de la independencia, la organización, la resistencia y la consumación. Son 11 años, más o menos, en el que surge, se organiza, resiste y consume, con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver, el miércoles vimos un poco cómo surge la independencia con la figura de Miguel Hidalgo, y vamos a ver cómo termina con la figura de Agustín de Iturbide. Vamos a ver un poco el videíto, que nos ayude a entender esta parte de Agustín de Iturbide. Me da gusto que ya se haya incorporado Nancy y Miguel Hidalgo a Azucena a esta sesión. Bienvenidos, bienvenidas. Y, pues bueno, vamos a ver la biografía de Iturbide. Corto pantalla un poco para entender. Agustín de Iturbide nació en Valladolid en 1783, de padre español y madre criolla, en el seno de una familia acomodada. A los 15 años, abandonó el seminario y se dedicó a administrar la hacienda paterna. Un par de años después, definida su vocación militar, ingresó al Regimiento Provincial de Valladolid. En 1805, contrajo matrimonio con Ana María Huarte. Con la significativa dote recibida, adquirió la hacienda de Apeo. En 1807, en medio de la agitación por la Guerra de España, aliada de Napoleón contra Inglaterra, se le destina a Jalapa como parte de la defensa contra un posible ataque. En 1810, se reveló el cura Hidalgo, y pronto lo sigue una enorme multitud que asoló el centro del Virreinato. Entre las propiedades saqueadas por los insurgentes estaba la hacienda de Quirio, que perteneció al padre de Iturbide. De aquel desenfreno de los primeros rebeldes, nació la versión de los criollos como Iturbide hacia el movimiento, pese a que compartían con ellos el deseo de independencia o autonomía para la nueva España. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron un millares de víctimas. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ellas se oponían. Iturbide comenzó su vertiginoso ascenso en el ejército realista. Durante seis años no perdió una sola batalla, aún en situaciones comprometidas y con desventaja numérica. En diciembre de 1813, en las afueras de Valladolid, el ya coronel Iturbide participó en la victoria de los realistas sobre José María Morelos, en un encuentro que señala el inicio del declive del cura de Caracua. En 1816, Iturbide fue acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad y destituido. Aunque fue absuelto, decidió no volver al ejército realista. Pero desde entonces, ideó la posibilidad de lograr la independencia, aunque juzgaba necesario exterminar antes a los insurgentes. En octubre de 1820, el virrey Apodaca lo envió de regreso al campo de batalla para pelear contra Vicente Guerrero, uno de los últimos insurgentes. Para entonces, Iturbide llevaba la encomienda secreta de un grupo de conspiradores para lograr la independencia. Al tiempo que sus tropas se enfrentan, Iturbide y Guerrero entablaron correspondencia. El realista le pidió que dejara las armas. El insurgente, que respondiera al llamado de su patria. Finalmente se reunieron en Acatempa y sellaron un pacto por la independencia de México que no sería ya el de los conspiradores de la profesa, sino el que Iturbide concibió. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firmaron el plan de Iguala, en el que establecieron las tres garantías que sustentaron su pacto. El respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castas. Con sus tropas unidas se formó el ejército trigarante. La campaña del ejército trigarante fue prácticamente un paseo triunfal al que se fueron sumando las autoridades civiles y militares. Los españoles apenas conservaron la capital y otras ciudades. Un nuevo virrey, Juan de Odonojú, llegó al puerto de Veracruz y accedió a dialogar con Iturbide. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del imperio mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró en triunfo a la ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero. Concluían tres siglos de dominio español. El rey de España desconoció los tratados de Córdoba y se negó a enviar a un borbón para que reinara en México. Se empezó a hablar de Iturbide, el general victorioso, como una posibilidad para ocupar el trono. El 18 de mayo de 1822, una multitud reunida frente a su residencia pidió que Iturbide se convirtiera en emperador. Con la presión del pueblo y los militares, el Congreso votó a favor. Iturbide es coronado en la catedral. La ceremonia intentó ser fastuosa, pero todos percibieron lo improvisada y artificial que resultó. Poco después de la coronación, comenzaron las desaveniencias entre Iturbide y el Congreso. Mientras Iturbide cuestionaba la invasión de potestades del legislativo y que no emprendiera su labor de crear una constitución, el Congreso lo acusaba de tiranía. Todo ello en medio del caos financiero del gobierno. Ante el descubrimiento de una conspiración en el Congreso, Iturbide ordenó apresar a 66 personas, clérigos, militares, políticos. El 31 de octubre de 1822, Iturbide ordenó finalmente la disolución del Congreso y creó una Junta Nacional instituyente. El 2 de diciembre del mismo año, el gobernador militar de Veracruz, Antonio López de Santa Ana, inició una revuelta contra el emperador. Pronto, los antiguos insurgentes, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, se sublevaron también. La situación de Iturbide se agravó cuando en febrero de 1823, los principales rebeldes firman el plan de Casamata, al que se unieron también tres de los generales con los que los combatía, Echavarri, Cortázar y Lovato. En unos días, muchas autoridades provinciales se adhirieron al plan. Finalmente, Iturbide restableció el Congreso y el 19 de marzo de 1823 abdicó al trono, partiendo enseguida hacia Europa. El Congreso tomó venganza de Iturbide. Lo humilló considerando su elección nula y más tarde lo declaró traidor y enemigo de México y condenándolo a muerte en caso de retornar a México. Al mismo tiempo que se intentaban borrar los hechos y fechas festivas relacionadas con Iturbide, se recuperó la memoria de los iniciadores de la guerra de independencia y sus restos fueron reunidos y enterrados en la catedral. En Europa, España intentó con sus países aliados urdir un plan de reconquista. Convencido de que el ataque español ocurriría en un momento u otro, lo que sucedió en efecto en 1829, Iturbide decidió regresar a México y ofrecer su ayuda en caso de guerra. Ignoraba que el Congreso había decretado su ejecución en caso de que él pisara el país. Apenas pisó territorio mexicano Iturbide fue aprehendido y enviado a Padilla, donde sesionaba el Congreso local. Sin juicio, abogado, juez o declaración. Cumpliendo el decreto federal, el Congreso ordenó fusilarlo. El cuerpo de Iturbide fue sepultado en la vieja y destechada iglesia de Padilla. En 1838, sus restos fueron trasladados a la catedral metropolitana. Ahí siguen, apartados del sitio en que están los huesos de Hidalgo y Morelos, en la columna de la independencia. Iturbide cometió sin... Muy bien, pues bueno, con esto nos damos una idea de cómo termina la independencia de México. Termina con alianzas, indudablemente, que van a ser del bando conservador y que al final, con la clase criolla, digamos, que tenía el poder en México y que no necesariamente van a ser las clases... Bueno, la independencia como suceso histórico y México como país independiente, claro que nos beneficia a todos, ¿no? Pero va a seguir esta tendencia de dejar a las clases campesinas, también a las clases indígenas, las comunidades indígenas, dejarlas fuera, ¿no? De este proyecto de nación. Y entonces, pues bueno, vamos a ver a partir de la independencia un vaivén entre un proyecto de monarquía o entre un proyecto de república. Y como les había comentado en la clase pasada, Santana va a jugar un papel importante para la trayectoria que va a tener México enciende, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la biografía de Santana que nos ayude a entender este proceso. Ya pueden invertir en el petróleo. Antonio López de Santa Ana nació en Jalapa, Veracruz, en 1794, en el seno de una familia criolla. A los nueve años, su padre se llevó a vivir a la familia Veracruz. Antonio trabajó para un comerciante del puerto, pero a los 16 años su inquietud lo llevó al regimiento de infantería fijo de Veracruz. Solo tres meses después de su ingreso al ejército nuevo hispano, estalló la rebelión independentista de Miguel Hidalgo y Costilla. Santa Ana se mantuvo fiel a la corona española y durante los siguientes cinco años peleó contra los insurgentes. En marzo de 1820 fue promovido a capitán y al año seguía teniente coronel. Decidió, como la gran mayoría de los oficiales criollos del ejército realista, unirse al ejército trigarante de Agustín de Iturbide, otro criollo con el que le unían también los largos años de combate a los insurgentes. Los viejos insurgentes y los antiguos realistas, unidos bajo la bandera trigarante, consumaron la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Iturbide fue proclamado emperador en mayo de 1822. Promovido a general brigadier, Santa Ana regresó a Veracruz. Ahí lo visitó Iturbide, quien después expresó «Este pillo es aquí emperador» y le retiró el mando. Resentido, Santa Ana se rebeló contra el imperio, se adhirió al plan de Casamata y proclamó la república en febrero de 1823. El 19 de marzo, Iturbide presentó al Congreso su abdicación. Había comenzado lo que el historiador Lucas Alamán llamó «la época de las revoluciones de Santa Ana». Bajo la primera república federal, Santa Ana sirvió como comandante militar de Yucatán. Ahí planeó una irrealizable invasión a Cuba y contribuyó a la rendición del fuerte de San Juan de Ulua, último reducto español en México. Cuando ocurrió la rebelión de Vicente Guerrero en 1828, Santa Ana se convirtió en un factor decisivo para su victoria sobre las tropas del gobierno. Se retiró entonces, como lo haría muchas otras veces, a la vida del campo en su hacienda, pero solo por corto tiempo. En 1829 acudió a combatir la invasión de Reconquista Española en Tampico y con intrepidez alcanzó el triunfo. Se convirtió así en el hombre más popular de México, aclamado por poetas y recibido apoteósicamente en cada ciudad. En 1833, Santa Ana fue electo por primera vez presidente de la república. A lo largo de los siguientes 20 años, ocupó 11 veces ese cargo, aunque de manera tan intermitente que quizá no significaron más de seis años de manera continua. Santa Ana ambicionaba la gloria, pero no el poder. Gobernar lo fastidiaba, lo aburría y quizás hasta lo asustaba. Así, en 1833, dejó el poder prácticamente en manos de su vicepresidente Valentín Gómez Farías, que emprendió la primera reforma liberal. Santa Ana dejaba ser, observaba y medía la reacción de la sociedad. Cuando comenzaron las rebeliones, Santa Ana destituyó a Gómez Farías, desconoció al Congreso, modificó el rumbo del gobierno y estableció el centralismo, retirando facultades a los estados. En 1836, los colonos del territorio de Texas se rebelaron contra la constitución centralista y proclamaron su independencia. Santa Ana salió del retiro, levantó un ejército de 6.000 hombres y emprendió la marcha a gran velocidad hacia el norte. La campaña comenzó con victorias y optimismo para México, pero el general cometió un grave error que le costó la guerra. Tras las batallas del Álamo, Refugio y Gólead, Santa Ana se adelantó con solo parte de sus tropas con el fin de alcanzar las tropas de Samuel Houston, pero fue sorprendido por estas, derrotado y capturado en San Jacinto, el 21 de abril de 1836. Mediante el Tratado de Velasco, firmado un mes más tarde, Santa Ana reconoció de facto la independencia de Texas. Liberado siete meses después, Santa Ana regresó a Veracruz con su prestigio muy dañado, pero la intervención armada de Francia en 1838 le brindó la oportunidad esperada para congraciarse con los mexicanos y aspirar nuevamente a la gloria. Con gran valor, Santa Ana acudió a la defensa del puerto poniéndose al frente de la línea de combate. Herido en una pierna que le fue amputada, recuperó su fama y sedujo otra vez a los mexicanos. Regresó a la presidencia en 1839 para retirarse y regresar en 41 y nuevamente en 44. En este último año falleció su esposa y 40 días después contrajo matrimonio con Doña Dolores Tosta. En 46, sin embargo, la anexión de Texas a Estados Unidos y sobre todo las reclamaciones territoriales del nuevo Estado de la Unión desembocaron en la guerra de México contra el país vecino. El presidente Valentín Gómez Farías llamó de su exilio a Santa Ana para que se pusiera al frente de los esfuerzos nacionales. En marzo de 47 se convirtió nuevamente en presidente. En la campaña, casi logró derrotar al general Taylor en la Batalla de la Angostura, pero perdió los encuentros de Buenavista y Cerro Gordo frente a los estadounidenses. Regresó entonces al centro del país para defender la capital, pero su estrategia resultó desastrosa frente a la aplastante fuerza enemiga. El 16 de septiembre de 1847, la bandera de las barras y estrellas fue enarbolada en el Palacio Nacional. Unos meses después, el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra, pero a costa de la cesión de más de la mitad del territorio mexicano. Santa Ana huyó por territorio mexicano sin rendirse y luego partió nuevamente al exilio, esta vez en Colombia. Pero en 1853 fue llamado de nueva cuenta a ocupar la presidencia de México. Era, para muchos, el único hombre capaz de gobernar al país y sacarlo de la anarquía en la que se encontraba. Al principio, Santa Ana contó con la guía de Lucas Alamán, pero al morir este político conservador, su gobierno perdió mesura y fue derivando así una franca dictadura, incluso con algunos rasgos monárquicos. Santa Ana se hizo llamar su Alteza Serenísima y reinstauró la Orden de Guadalupe. A fines de 1953, el presidente aceptó la firma del Tratado de la Mesilla, por el que México perdió un pedazo más de territorio a cambio de una indemnización. En 1954, una rebelión liberal encabezada por el antiguo insurgente Juan Álvarez proclamó el plan de Ayutla y desconoció a Santa Ana. Ante el avance de los sublevados, el presidente renunció a su cargo y salió otra vez hacia Colombia. Durante 10 años, el jalapeño estuvo fuera de México y solo intentó volver ante la invasión del ejército francés de Napoleón III a México. Los franceses, sin embargo, le impidieron desembarcar y Santa Ana tuvo que partir hacia las Bahamas. En 67, finalmente llegó a Veracruz. Ahí se le sometió un consejo de guerra que lo sentenció al destierro, por lo que partió a La Habana. Compadecido por sus enfermedades y su falta de recursos, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada le permitió en 1874 regresar a México. Santa Ana murió pobre, ciego y olvidado por todos en su casa en la Ciudad de México el 21 de junio de 1876. Muy bien, como vemos aquí ya, Santa Ana pues es un personaje ambivalente que vamos a tener presente desde la independencia. O sea, como saben, derroca a Aitorvide, pero también inicia un proceso en el que él se proclama presidente, se reelige, se reelige constantemente en periodos intermitentes hasta que es desterrado definitivamente en 1854 más o menos y donde ya Benito Juárez comienza a tener una intervención más sólida sobre el proyecto republicano de Ignacio. Y entonces, este, pero aquí vean ustedes la figura de Santa Ana como una figura entre que defiende al país y entre que también este, negocia y a veces este, facilita, ¿no? la desanexión de gran parte del territorio mexicano. Pero también vamos a ver, bueno, en esta parte y la sesión pasada vimos un poco la biografía de Benito Juárez y que con Benito Juárez muere en el 67 y aquí inicia el periodo más o menos presidencial Porfirio Díaz y ya con Porfirio Díaz vamos a ver una sucesión consecutiva hasta 1810 y es donde estalla la revolución y donde vemos ya esta lucha ya en el siglo XX por defender las clases sociales más vulnerables. Vamos a ver en este sentido me gustaría que ver la biografía de Pancho Villa como para entender un poco el proceso de la revolución podría decirles que también la biografía de Francisco y Madero sería interesante pero este creo que la biografía de Pancho Villa como a como a Francisco y Madero lo matan luego y luego entonces Francisco Villa nos puede dar más luz sobre la independencia Doroteo Arango alrededor de 1878 en San Juan del Río Durán su padre fue hijo ilegítimo al parecer de José Villa el joven Doroteo nunca acudió a la escuela y tuvo que trabajar en el rancho El Gorgojito para mantener a su familia su paso al bandidaje parece explicarse en la defensa balazos de su hermana cuando el patrón el hijo del patrón o el mayordomo del rancho intentaron abusar de ella Doroteo se dio a la fuga y a lo largo de 19 años alternó la delincuencia con periodos de vida pacífica empleado como peón de albañil y carnicero fue entonces que cambió su nombre por Francisco Villa como un regreso al apellido legítimo el del abuelo todavía en 1910 cuando estalló la revolución los robos y asesinatos de su banda se sucedieron sin interrupción Villa era un bandido de película pero también un bandido que buscaba a su manera justicia Villa entró en comunicación con Abraham González líder del antireleccionismo en Chihuahua en esa misma ciudad conoció a Francisco y Madero a quien entre lágrimas confió su sangriento pasado Madero le otorgó una confianza absoluta justificó su pasado y lo absolvió Villa había encontrado la redención que buscaba y la revolución maderista reveló su genio con pocos hombres pero bien equipados Villa se destacó en muchos combates especialmente en la toma de Ciudad Juárez en abril de 1911 cuando la revolución triunfó Madero le entregó una indemnización de 15 mil pesos para abrir nuevamente una carnicería pero la rebelión de Pascual Orozco le hizo regresar en 1912 a las filas maderistas esta vez bajo las órdenes de Victoriano Huerta considerándolo una amenaza Huerta aprovechó un pretexto para condenarlo a muerte por insubordinación ante el pelotón de fusilamiento Villa imploró perdón llorando y de rodillas al tiempo llegó la orden que conmutó su pena por la deprisión y se le envió a Santiago Tlatelolco sin embargo en diciembre de 1912 Villa consiguió escapar de la prisión y se refugió en Estados Unidos el golpe de estado contra Madero y su asesinato en febrero de 1913 trajeron a Villa de vuelta a México a vengar la muerte de su redentor los hombres se le unieron por miles y en septiembre integró definitivamente su división del norte después de varios encuentros algunos fallidos y otros exitosos en noviembre de ese año emprendió su primera acción deslumbrante la toma de Ciudad Juárez poco después en el combate de Tierra Blanca mostró la más importante de sus armas las poderosas cargas de caballería en Estados Unidos las hazañas de Villa ocupaban los titulares de los periódicos Villa tomó la ciudad de Chihuahua y asumió la gobernatura del estado el 8 de enero de 1914 durante su breve mandato confiscó los bienes de los hacendados y se reveló como un estupendo administrador aunque reconocía el mando de Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución comenzaron a aflorar entonces sus diferencias por su gerencia de Carranza Villa dejó el gobierno en manos del general Chao por aquellos mismos días el Robin Hood mexicano firmó un contrato con la Mutual Film Corporation un acuerdo de exclusividad por 25 mil dólares para filmar las acciones de la división del norte el 9 de mayo de 1914 se estrenó en Nueva York The Life of General Villa una película que mostraba sus razones para la rebelión sus victorias y un final feliz que nunca ocurriría su llegada a la presidencia en marzo de 1914 cuando emprendió su marcha hacia el sur contaba con un ejército impresionante un tren hospital para 1.400 heridos y 16.000 hombres perfectamente equipados el fervor de sus hombres por él llegaba casi a la idolatría mientras tanto las fricciones con Venustiano Carranza quien lo consideraba inmanejable e indisciplinado aumentaron conforme crecía el poder militar y la fama de Villa en Villa había una especie de dualidad era a veces el salvaje destructor de vidas y haciendas otras se mostraba como el hombre que se enternecía con los niños que veía en la educación una especie de reconstrucción moral y social que se apeadaba y lloraba esa dualidad se encarnaba y extendía fuera de Villa en dos de sus hombres más cercanos el cruel Rodolfo Fierro asesino a sangre fría y el generoso Felipe Ángeles honrado y sensible la convención revolucionaria de Aguascalientes celebrada en octubre de ese mismo año y que enfrentó la difícil prioridad de reconciliar a Villa con Carranza fracasó la guerra entre facciones no tardó en estallar por una parte estaban Villa y Emiliano Zapata por la otra Carranza y Obregón mientras Carranza se retiró con su gobierno a Veracruz Villa y Zapata se reunieron en la capital del país en diciembre hizo la broma de su vida y se sentó en ella ante los fotógrafos al año siguiente la estrella de Pancho Villa comenzó a decaer en las grandes batallas del Bajío Obregón se mostró como un genial estratega militar y consiguió derrotar las feroces cargas villistas diezmando a su caballería los hombres de Villa lo fueron abandonando en su huida por pueblos y ciudades del norte Villa volvió a ser un guerrillero en esos mismos días el gobierno de Estados Unidos reconoció finalmente como presidente Venustiano Carranza indignado el 9 de marzo de 1916 Villa y sus hombres entraron a Columbus Nuevo México donde incendiaron asesinaron y violaron salvajemente un ataque a Estados Unidos continental no se repetiría hasta el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos envió una expedición punitiva en persecución de Villa que fracasó estrepitosamente en los comunicados los estadounidenses informaban que Villa estaba por todos lados y en ningún lugar algunos le creían muerto en realidad Villa curándose de una herida de bala se refugiaba en una cueva la experiencia de 19 años de bandidaje le volvió a ser útil Villa continuó después con su guerrilla con lujo de violencia tomó poblados incluso ciudades de importancia en 1918 Felipe Ángeles volvió a su lado pero lo abandonó meses después al poco tiempo Ángeles fue capturado y se le sometió a un consejo de guerra en Chihuahua donde defendió por última vez a Villa finalmente fue sentenciado a muerte tras el asesinato de Carranza por los rebeldes de Agua Prieta Villa acordó rendirse el 28 de julio de 1920 a cambio recibió la hacienda de Canutillo que transformó con algunos de sus hombres en una especie de colonia militar en la que organizó el trabajo compuso tractores y estableció una escuela Villa intentaba vivir en paz pero la paz lo rechazaba en su retiro cometió una imprudencia se entrevistó con Adolfo de la Huerta quien aspiraba suceder a Obregón en la presidencia y que al final terminaría por rebelarse contra el gobierno el 20 de junio de 1923 cuando Villa conducía su automóvil Dodge de regreso a Canutillo con algunos de sus hombres fueron sorprendidos por un grupo de pistoleros que les habían preparado una emboscada entre cientos de tiros como había vivido el centauro del norte cayó abatido destrozado por las balas muy bien pues bueno ya con esto vemos todo en 10 20 minutos vimos un recorrido este muy express por el siglo 19 si se fijan comenzamos con la independencia con este un poco la lucha entre estos proyectos liberales y conservadores que vamos a ver en Santana pero también en Benito Juárez y luego este Porfirio Díaz y finalmente pues todos estos grandes caudillos y actores que héroes que están presentes ¿no? en la Revolución Mexicana y pues bueno este pues a grandes rasgos y ustedes van a tener más información en los recursos de la segunda semana para ver con más detalle cada uno de los temas que vamos a estar revisando para esta unidad 2 ¿no? del siglo 19 bien ahora vamos a hacer una pequeña actividad que nos este un poco nos va a este contextualizar para que se lleven ustedes la participación de esta sesión así es que les pido por favor que elijan una pregunta del 1 al 12 y aquí en el chat este dejen el número y en el mismo chat contesten a la pregunta que eligieron entonces invito a Azucena a Nancy a Miguel Yáñez y a Verónica a que aquí en el chat dejen sus este elijan la pregunta Nancy ya eligió la pregunta 3 y nos vamos con ella iniciamos con ella muy bien entonces la pregunta 3 dice Virrey que desfavoreció a los insurgentes los persiguió sin clemencia para rendir a Morelos preparó sus mayores y mejores ejércitos con los que logró derrotarlo en Valladolid y luego en Puro Arán ¿cuál es la respuesta? Nancy A Félix María Calleja B Francisco Javier Venegas C Juan José Ruiz D Apodaca y Elisal dice Nancy la A vamos a ver si es cierto y sí excelente es la A este nada más aquí Félix María Calleja excelente Nancy muy bien este ahora vámonos con Miguel Yañez que eligió la 9 te pido Verónica que elijas otra porque te ganó Miguel así es que vámonos con Miguel con la pregunta número 9 que dice año en que Porfirio Díaz asume la presidencia 1866 1874 1877 A B o C vamos a darle tiempo a Azucena para que responda la A a a Miguel Yañez perdón yo ando un poco distraído la B 1874 y no es 1874 4 tienes otra oportunidad sigue intentando no hay problema te queda la A o la C Miguel todo esto viene en los recursos para que lo chequen y ya lo puedan ver Miguel te queda la A o la B 1866 o 1877 hace un poco las cuentas mira si duró más de 30 años en el poder y se derrocó en el en el 1810 entonces un poco 1877 es la respuesta correcta muy bien Miguel vámonos con Verónica que eligió la pregunta 5 Verónica cuántas veces Antonio López de Santana ocupó el cargo de presidente de la República Mexicana acuérdense esto lo acabamos de ver en la biografía de Antonio López de Santana a 8 veces b 11 veces c 5 veces acuérdense que López de Santana fue intermitentemente desde 1823 hasta 1850 más o menos presidente de la República cuántas veces Verónica 8 11 o 5 Verónica Verónica 8 no Verónica 8 veces no mira sigue intentando la B o la C Verónica no te preocupes si te equivocas pero vamos viendo acuérdense que cuántas veces duró muchas si no 8 este fueron más Verónica estamos esperando es la C no Verónica es la pregunta que 11 veces ocupó el cargo de presidente Antonio López de Santana y no no te preocupes de todos modos tienes tu participación pero hay que seguir leyendo los recursos de la semana terminamos con la pregunta de Azucena y ella dice que la pregunta 4 Azucena ¿en qué año Agustín de Iturbide es nombrado emperador de México 1820 1821 1822 Azucena hay que esperar Azucena la A Azucena sí es una pregunta de lógica este la consumación de la independencia fue en 1821 no puede ser antes y no puede ser después entonces por consiguiente Agustín de Iturbide es nombrado emperador de México en 1822 1822 sí entonces sí 1822 excelente sí muy bien aquí yo me equivoqué pensé que era 1821 pero es 1822 muy bien pues bueno son todos todos los participantes Verónica Lagunas Miguel Ñañez Azucena y Nancy Navarrete bien con esto también ya tomó su asistencia para esta sesión bien pues bueno continuamos con qué hay para esta semana y un poco ya lo vimos la clase pasada ya me sacó la plataforma pero vamos bien es importante que revisen todos los recursos de la plataforma y especialmente aquí el contenido en extenso de la unidad 1 la unidad 2 y la unidad 3 en estos recursos ustedes van a encontrar muchísima más información para que puedan resolver las actividades de cada 3 y 4 aquí van a encontrar suficiente información y este sobre todo el material para resolver esas actividades entonces es importante que los revisen por otro lado es importante también participar todavía es viernes y hay muy pocas aportaciones en el foro de la semana 2 por lo que los invito a que dejen acá su aportación qué personaje de la historia te parece importante por qué hay personajes de la historia que no son héroes o no están en la este historia oficial por qué otros sí por qué otros no este qué personajes en el ámbito cultural y artístico que se destacaron te son familiares o te son representativos o te consideras fan de algunos de estos personajes entonces pues bueno hay que hacer una aportación en torno a estas preguntas o a estos temas que este dejen por acá su aportación para la actividad número 3 de esta semana tiene como objetivo reflexionar sobre los eventos y personajes que fueron más trascendentes de la independencia a la república restaurada y entonces bueno estos estos personajes pues van a vamos a seguir la actividad entonces descargamos la actividad yo aquí ya la tenía descargada siempre les sugiero que pongan una hoja de portada este a sus actividades si bien no viene en la rubrica es importante que este lo tomen lo hagan como un sello personal para el primer ejercicio hay que describir los factores nacionales e internacionales que influyeron en la independencia de México si para el segundo ejercicio hay que reconocer a cada personaje que participó en la independencia de México hay que poner la etapa de la guerra en la que participó acá hay que poner el el nombre este y que hizo durante la independencia no durante la independencia entonces hay que identificar aquí el rostro la imagen y poner es de la independencia que hay que hacer lo mismo en el tercer ejercicio van a completar la siguiente tabla entre la confrontación sobre la confrontación entre liberales y conservadores hay que investigar sobre la ideología conservadora la ideología liberal quienes eran los conservadores en este periodo 1821 1861 quienes eran los personajes liberales cuáles fueron sus proyectos de nación o sea qué proyecto de nación tenían los conservadores qué proyecto de nación tenían los liberales y por último el último ejercicio hay que resolver el siguiente crucigrama entonces aquí ustedes tienen los detonadores los acertijos para cada respuesta verticales y horizontales ustedes ya saben cómo se resuelve un crucigrama acuérdense que no hay no sobran letras no hay que poner dos letras en un mismo espacio y no le sobran no le faltan así es que no le quiten ni le pongan espacios si no está mal el crucigrama hay que echarle coco para resolver cada una de las respuestas y por último hay que poner las fuentes consultadas poniendo la debida referencia si no sé si para esto hay dudas preguntas por acá dudas preguntas azucena verónica miguel nancy dudas sobre la primera actividad bien si no hay dudas comenzamos con la actividad número cuatro que es la revolución causas y consecuencias es un poco similar porque también hay que describir las características del porfiriato y la revolución y cómo influyeron en la repercusión o en la construcción de la nación mexicana entonces es una actividad muy semejante y para esta actividad este es es igual les sugiero que pongan una hoja de portada en la primera el primer ejercicio hay que crear un mapa mental sobre las características políticas económicas y sociales del porfiriato y este mapa mental debe de reflejar la influencia de dichas estructuras en la modernización del pacto entonces aquí vamos a pegar el mapa mental si si es muy pesado peguen la liga el mapa mental lo pueden hacer ya sea en su cuaderno y pegar aquí la foto el mapa mental lo pueden hacer con cualquier aplicación el mapa mental lo pueden aquí viene cómo hacer un mapa mental en powerpoint también lo pueden hacer en word en cualquier aplicación que a ustedes se les facilite lo pueden realizar entonces la clase pasada yo les hacía la diferencia entre mapa mental y una infografía entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que no se requiere de una infografía si sino que se requiere de un mapa mental entonces una infografía es es un este una imagen que tiene imagen y contenido o sea es una es un es una lámina donde este se desarrolla un tema si de manera sintética para que se lea pero trae mucha información de manera sintética y un mapa mental es simplemente la relación de las principales ideas sobre un tema entonces vean que es muy distinto y para que lo tomen en cuenta por último en el segundo ejercicio van a completar la siguiente tabla sobre las etapas de los grupos revolucionarios entonces aquí van a investigar sobre la revolución maderista quienes son sus personajes destacados acuérdense Francisco Madero quienes lo apoyaban quienes eran Francisco Madero que ideología tenía que pensamiento y objetivos tenía sobre la revolución y que hizo durante la revolución Emiliano Zapata Francisco Villa y Carranza quienes eran quienes se destacaron no solo Carranza sino que quien más apoyó a Carranza que ideología que pensamiento y objetivos tenían sobre la revolución y que hicieron durante la revolución de acuerdo por último vamos a responder estas dos preguntas que son importantes porque estas dos preguntas nos abren a la época actual y es que qué importancia tuvo la revolución mexicana para producir promulgar la constitución de 1917 1917 y cómo influyó la constitución de 1917 en la consolidación del Estado México si se fijan aquí son dos preguntas una de es decir por qué cómo es que fue que la constitución de 1917 es fruto de la revolución y cómo la constitución consolida el país tal cual lo conocemos entonces pues bueno hay que toda esta información la encuentran en los recursos primero citen los recursos de la plataforma y luego busquen en otros en otras fuentes para que no se pierdan de acuerdo esa es mi recomendación y siempre hay que estar este consultando el manual de prepa en línea C para citar las referencias para poner la referencia con sus debidos elementos acuérdense que no sólo se pega la liga sino que hay que poner los elementos que vienen en las en la los elementos todos los elementos que vienen en en la en el manual y que hay que saber diferenciar las fuentes de consulta entre un libro un artículo de revista un artículo de periódico un este una página web un blog o sea hay que tener en cuenta todos estos es el tipo de fuente para poder poner la debida referencia en este en las referencias entonces pues bueno este pues esto sería no sé si hay más dudas preguntas comentarios sobre estas actividades acá dice Nancy ninguna Miguel tampoco no sé si Azucena o Verónica tengan por ahí preguntas y si no hay más preguntas pues entonces damos por terminada esta sesión a mí me da mucho gusto pues estar aquí con ustedes y pues bueno poder acompañarlos bien pues nos vemos el próximo la próxima semana la próxima semana comienza ya la unidad 3 ya es el último tramo pero y la semana 4 sería un poco integrar todos los conocimientos que vimos de estas tres unidades entonces es importante que lean todos los recursos es importante que estén investigando que estén haciendo las actividades me preocupa que poco participen en el foro aprendiendo y que esto se vea reflejado en el foro de integración la semana 4 que sí tiene una evaluación que se vea reflejada esta poca participación en los foros así es que los invito a participar en este espacio y pues bueno nos damos por terminada esta sesión muchas gracias y gracias a Azucena Nancy Miguel y Verónica por estar presentes nos vemos la próxima semana buenas noches y